les voy a enseñar lo que voy a desayunar el día de hoy voy a desayunar estas ricas quesadillas que tengo la receta en mi canal se llama breakfast quesadillas bueno así le puse yo lo único diferente que hice esta vez es que le puse espinacas al huevo pero todo lo demás es igual qué delicia aprovechito pero ya me lo traje para acá para el escritorio y puede desayunar también rico deliciosos amigos como decía eugenio darves un provecho con todo lo que ha estado pasando en mi vida últimamente la verdad es que había olvidado un blogger no había grabado nada ahorita me estoy alistando para ir a costco necesitará costco y mi esposo fue a recoger las cosas de walmart que ya saben que les pido por la aplicación y supuestamente pues ellos agarran todo por ti y ya te dan un horario una ventana digamos entre 12 1 tú tienes que reservar tu espacio y nosotros tenemos entre 12 alguna para ayudar a las cosas mi esposo tiene ya una hora una hora y no lo han atendido se está estacionado y esperando que vayan si hay un montón de gente los espacios que están reservados para para recoger tus cosas están llenos y la gente está estacionado por todos los lugares con cajuelas abiertas y no la han atendido y le digo pues quejate di algo este dice todos están bien molestos todos están quejando no sé qué la verdad me siento mal no es mi culpa pero me siento mal por si esto mi esposo que está ahí estacionado una hora hay walmart hay walmart todo se mal en peor bueno algo que les iba a enseñar y se me olvidó voy a utilizar este que es este producto ya se los he enseñado un montón de veces que me gusta para retocar aquí las canas y me gustaría poder hacerlo pero no creo que voy a poder tengo un embarradero aquí tiene mucho que ni lo uso a lo mejor ni tiene chanfle le di en donde no era ok si si haces eso como yo lo único que tienes que hacer es ir a agarrar un q-tip lo que vamos a hacer es darle así donde debe ir la partidura de nuestro cabello ya como es que comúnmente lo hago agarro un papel o algo y ahorita agarro un pedazo de sobre y lo pongo aquí donde va la línea del cabello entonces ya queda nada más expuesta el área que quiero esprayar pero para eso obviamente necesito las dos manos y entonces voy a tener que dejar y ahorita les enseño después bueno saben que lo que me sospechaba ya aunque si suena que tiene pero ya no le sale ya básicamente fue puro aire lo que salió pero alcancé y voy a llenar un poquitito aquí y un poquitito acá pues ni modo fue lo mejor que pude hacer en estos casos a veces cuando no son muchas canastradas las que se están asomando y no tengo ya producto todo eso lo que hago es agarrar una brocha grandecita y rellenar con sombra para ojos oscuros por fin llegó mi esposo ya guardamos todas las cosas por cierto dejé abierto ahí lo peor de casa es que todavía hay que ir a Costco y ya es bien tarde pero ni mudation, ni cronation vamos miren lo que encontré justamente hoy aquí en la entrada de Costco 14.99 por 3 de esos cuando en beta vendían en todas las tiendas te cuesta casi 10 dólares una botellita me lo llevo miren encontramos un paquete de sodas mexicanas en botellas trae 24 sodas por 22.99 trae Fantas, Sprite y Coca-Cola deja les enseño lo que llevo estos que son Green Peas ¿qué son estos? no sé cómo se llaman pero están muy ricos huevos servilletas mía sepa al cabello este para el baño ensalada espinacas pollito asado tortillas de harina sodas y todas las desinfectantes por fin encuentro justamente nunca he sabido esa marca pero no importa estos pollitos están bien buenos se los súper recomiendo esta cosa que no puedo encantar ni pa' dónde salgo oh my god hasta que encuentro de este está bien bueno voy a llevar no ocupaba pero nunca lo encuentro se lo voy a llevar hay un día más que conoce esto que es un sustituto de azúcar básicamente jamás en mi vida lo había escuchado estoy triste porque no tenían Bolonia y yo quería más sanguíes de Bolonia otra cosa que vale la pena comprar aquí es la mayonesa este botesote grandote cuesta 6.99 yo sé que podría sonar como mucha mayonesa pero rinde mucho dura mucho tiempo otro cosa que agarré miren el jabón para las manos que es antibacterial café y ¿dónde está? ¿dónde está? hay paquete de carne ¿lo no viste? de carne molida digo de cebrada este paquete de carne de cebrada ya está cocinado pero está re bueno honestamente cuando recién me sacas del paquete miren las toallitas esas también tienen jabón para el puerco digo puerpo ¿qué es eso? no es un spray bolián o sea no es un spray bolián allá pero ese es estoy buscando un spray que tengo que usar todos los días para la nariz pero no lo encuentro el spray para la nariz lo estoy buscando oh es esto bueno esta es la versión de ellos del que yo uso trae 4 no es cierto 5 ya no sé contar por 17.99 está en especial pero ¿cuándo se vence? ¿diciembre? el problema es que tengo uno que está prácticamente nuevo y ese paquete se vence en diciembre y a mí me dura aproxé casi 3 meses una botellita en realidad no me conviene espérame que me está mandando un texto mi hijo pero doctora tu mamá te dijo que encontramos uno que se vence en 2022 voy a tomar el biocentrón ah miren también el cabello mío no esta maquilita que es para para tomar la presión déjenla y no hay que desinfectarse las manos estoy muy emocionada porque podemos encontrar toallitas desinfectantes que nunca yo creo que desde que empezó la pandemia a menos nunca que he venido yo a la tienda he encontrado toallitas a veces viene mi esposo él solo pues y ha encontrado este toallitas desinfectantes y unas que eran de alcohol no eran de clorox ni nada de eso eran de alcohol a base de alcohol es que fueron las últimas que le enseñé y ahorita encontramos de otras y de las mismas de alcohol las mismas de alcohol están buenas porque incluso te pueden servir para desinfectar las manos lo cual las pues las de clorox no sirven para desinfectar superficies y cosas así pero no las manos y estas de alcohol pues obviamente lo puedes utilizar para las manos lo único que no me gusta es que obviamente como es alcohol se evapora muy rápido y se secan muy rápido las toallitas entonces no cansa a veces uno como que a desinfectar tanta cosa por ejemplo yo cuando llegamos de la tienda todo lo que lo que entra a la casa y antes de guardarlo lo desinfecto entonces me gasto muchas toallitas de las del alcohol pero ahora sí encontramos yay ¿quieres contar qué vas a comer ahora? no que gacho es que le dije siempre queremos comer y queremos ir a a un santo comercial hay un puestecito de churros ¿no? de azúcar de esos mexicanos bueno no sé si son mexicanos originalmente no pero de esos churros mexicanos de esos churros que tienen azúcar y siempre quiere y siempre ay no pues por una cosa o por otra pues no se puede o no no hemos ido pero ahora como estuvo el pobrecito hora y media esperando que le llevaran las cosas de Walmart ahí en el carro estacionado entonces le dije que se merecía comer churros comer churros hoy voy a comer churros tuve que venir a otra tienda un mercadito este a comprar tortillas de maíz que hace siglos que no venden en Costco la marca que a mí me gusta y Bolonia le enseñó lo que hice de comer el día de hoy hice este pollito con verduras y chilito y y más tiene brócoli igual tiene muchas cosas que no voy a decir porque a mi esposo no le gustan y no quiero que oiga pero tiene muchas cosas y huele bien rico y lo hice nada más así como con salsa de soya y y ya rico rico oh y también hice arroz ya no es eso vean no está ahí pero es arroz brown rice que es como arroz integral así le llaman vean arroz integral nada más que estaba vacío ahí pero lo puse en un plato para que le entrara en el micro eso es lo que quedó me voy a ir robando un pedacito de pollo aquí también le como vean me pinté mis uñitas y no sé por qué me ha dado por pintármelas en dos tonos en esta ocasión son esos dos que no lindo dexter pobrecito dexter no luna mira que celosa que celosa luna dexter ya stop en las recomendaciones de la semana quiero recomendarles este jabón líquido para lavar los trastes este es y es el platino vean vean es este platino y avanzado dice que corta cuatro veces más grasa y limpia mejor y elimina olores y no sé qué tanto la verdad es que este me encanta yo siempre me ha encantado el ton el azul pero este es mucho mejor que el otro la verdad es que ocupas bien poquito para lavar los trastes rinde muchísimo si esa sabe que tiene muy poquito ya porque de hecho ya rellené el dos botecitos que tengo dispensadores aquí en la cocina y este me lo llevo al garage entonces para no estar yendo y viniendo por él a cada rato pero bueno entonces está que este lo super recomiendo yo este lo compro en Costco el precio la verdad es que no me acuerdo pero vale la pena la verdad es que es buenísimo se los recomiendo me toca aspirar y lavé los filtros de mi aspiradora esos si tu aspiradora tiene filtros tienes que quitarlos y lavarlos de vez en cuando y aparte del filtro lavé también esta cosa me lo cierro con la mano está difícil pero si miren el tanquecito ese ya vamos a ponerlo eso si es algo como que les falló porque al momento de estar poniendo y quitando esta cosa como que estorba el cable pero bueno ahí está mi aspiradora como nueva les voy a enseñar el antes no sé si me va a chance enseñar el después de la cosa de comer el día de hoy voy a utilizar esta carne molida que compro en Costco voy a utilizar esta salsa para pasta que es de Walmart hoy y voy a voy a utilizar esta pasta que compro en Walmart se ha marcado Barilla pero es de esta son así como tornillitos ROTINI jajaja notas el acento italiano entonces bueno voy a hacer esto así como si fuera tipo espagueti pero con ese tipo de pasta y bueno cuando estoy haciendo carne molida me gusta condimentar bueno cualquier tipo de carne pero carne molida me gusta súper condimentarla bien ustedes saben que la carne así sola no sabe a nada hay que dar el sabor lo que me gusta echarles orégano comino molido vamos a echarle ajo en polvo cebolla en polvo también vamos a echarle mostaza y un poquito de consomé aparte obviamente de pues ya el sabor que le va a poner la salsa jajaja en fin cosas así las cosas aquí ya tengo aquí ya tengo mi pasta que se está cociendo y vamos a hacer esto vean lo que acabo de recibir gracias a influencer y benefit este rímel que voy a tratar ahorita y es que bueno porque ya ocupaba un rímel este es el antes y ahorita os voy a enseñar el después a ver si no se me queda la cámara de donde la tengo pero se ve el empaque así vamos a ver no lo he abierto no he visto como es ahí está a ver si sale algo por lo regular acostumbro a usar dos rímel o máscaras diferentes pero en esta ocasión no me voy a usar este pues para ver el efecto que tiene está con la primera capa ahorita voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita les enseño como queda la segunda capa vean ahí está con la segunda capa y aquí no he puesto nada obviamente y pues se ve bien me gusta como se ve no te deja las pestañas como pegadas como en grumos las separa muy bien siento que es la forma del cepillo como que ayuda a separarlas pues ahora vamos a ver como que las mantenga así durante la mayor parte del día porque como que si ayudo a levantarlas a separarlas se ven un poquito más grandes estoy viendo acá en el espejo donde estaba viendo directamente la cámara ya veremos ustedes disculpen el cabello no me peiné el día de hoy me salí a bañar y me dejé el cabello secar en una en un chongo arriba nada más y me quedo así de feo pero de todas maneras no importa lo único que quiero ver es que no sé si les mencioné que el spray que compré en Costco resultó ser medium brown no es café oscuro que es como lo que yo siempre compro lo voy a aplicar ahorita tantito lástima que no tengo donde poner aquí la cámara en una altura considerable pero vean así están mis canas no me las he pintado ni me las voy a pintar en unos días más ahorita no empaque ni voy a salir pero están agarrados de aquí ok voy a enseñarles ahorita quiero ver a ver como queda a ver rápido les enseño siempre termino manchándome las uñas así es como que nada más le puse una capilla ahí más o menos no es porque quería ver la diferencia del color pero saben que la verdad es que no se ve digo no cubrí bien las camas pero no tengo interés de cubrirlas bien porque ni siquiera voy a salir ni me voy a peinar ni nada nada más estaba checando el color y por lo que veo no hay mucha diferencia de color entre ese tono y el color de mi cabello la verdad es que pensé que iba a estar muy clarito y que se iba a ver a notar mucho pero la verdad es que da el gatazo ya medio quedé ustedes dirán ay Claudia ahorita se va a peinar pues no medio agarro un chongo ni siquiera me desenredé esto vean nada más que horrible lo traigo pero no importa lo único que quería enseñarles pues obviamente lo del rímel y lo del color aquí nada más me eché poquito para cubrir un poquito aquí en las ojitas no mucho de este pero es que no lo quiero desperdiciar porque obviamente pues ni voy a salir nada más lo quise para calar el color pero no está mal la verdad es que la tonalidad le queda bien a mi cabello así es que si tú tienes café si tienes cabello café oscuro esta también te puede servir no me fijé y digo no me fijé en el momento ya es por revisar en el video y obviamente todos los empaques de estos que había ahí en Costco eran de la misma tonalidad así es que bueno pues ni modo lo bueno que sirvió que no fue un desperdicio de producto está súper bien por el precio porque costaba como 15 dólares por 3 botecitos que yo en la tienda cuando voy los compro no estoy segura pero puedo asegurar que me salen como 10 dólares cada uno cada uno o alrededor de 10 dólares cada uno entonces la verdad es que es una súper ganga haber comprado 3 por 15 dólares y pues sí ya que les hice la recomendación ya me voy voy a ir a hacer de comer y luego descansar y luego tal vez editar este video es que tal vez debería de despedir el vlog lamento lamento mucho ay es que estoy demasiado cerquitos aquí bueno lamento mucho acabar el vlog con estas no pues si no siempre les dan igual de fachas es decir lamento mucho terminar el vlog y despedirlos y que la última imagen que tengan de mí en este vlog sea así con estos pelos con estas fachas pero en realidad es que siempre ando en fachas a quien queremos engañar ¿verdad? entonces pues sí muchas gracias por habernos acompañado yo creo que entonces aquí ya me despido por habernos por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video no olviden darle like a este video dejar su comentario cualquier cosa aunque digan hola Claudia o me gustó esto o ay me di cuenta que tienes unas bolsas unas bolsas no sé ni lo que digo me di cuenta que tienes unos paquetes de agua de Costco ahí o ¿por qué están ahí? ¿por qué no los has guardado Claudia? o no sé cualquier cosa que quieran comentar cualquier cosa todos sus comentarios son bienvenidos todos los leo y los contesto en cuanto más posible no olviden también seguirme por Instagram por mis dos cuentos de Instagram y por Facebook ¿ok? así es que nos estaremos viendo por aquí en un siguiente video los quiero muchísimo se me cuidan y les mando muchos pero muchos besitos bye bye